¿Qué es el sujeto de la patrulla preventiva? Llamó la atención al personal policial, por lo cual proceden al traslado a la dependencia policial, luego aparece el dueño de la vivienda realizando la correspondiente denuncia, denunciando la sustracción de una amoladora y herramientas de mano. Fueron las herramientas que se le secuestraron a este sujeto. Motivo por el cual es consultado con la Fiscalía de Introducción de Jesús María, quien imparte la directiva de imputar el delito de hurto calificado, permanece alojado en la dependencia policial. A media mañana, este joven, bueno, nos dicen que saltó una tapia bastante alta, ¿no? Sí, una tapia de dos metros y medio aproximadamente. La vivienda se encontraba sin moradores y es advertida inmediatamente por el personal policial esta situación.